Biblioteca Analuz Illiward de Bustamante presenta la poesía La Mona Jacinta de la autora María Elena Walsh. La Mona Jacinta se ha puesto una cinta. Se peina, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre Mona no tiene corona. Tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido. Un manto con plumas y un collar de espumas. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente, dice alegremente. Qué mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de sus monerías. Levanta un castillo de un solo ladrillo. Rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La Mona cocina con leche y harina. Prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono. Sus hijas monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. Fin de la poesía. Espero que te haya gustado. Gracias por visitar nuestra página. Suscríbete, comparte y dale me gusta. Hasta pronto. ¡Gracias!